Mis amigas y amigos, muy pero muy buena noche a todos. Feliz día de andar aquí en Burlington nuevamente. Vean nada más el tiendonon que es, mis amigas. Andamos aquí ahorita en la sección de hombre y andamos mirando todas las cosas nuevas que están llegando. Está llenísimo, mis amigas, llenísimo de mercancía. Vean, están los calcetines que casi se caen de los estantes de tanto, pero tanto que hay. Aquí empezamos con estos de la marca True Religion y estos son de 9 dolaritos solamente. Aquí hay otros, True Religion. En 10 dólares. Michael Kors para los maridos. En 10 dólares y estos son 4 pares. Cuélgate calcetín. Aquí se peleó uno con la mercancía, mis amigas, que no se quiere colgar. Aquí están los Michael Kors, todos blancos. 10 dólares y son 6 pares. Aeropostal, que son más baratos de 6 dólares y son 10 pares. Aquí tienen otros. Michael Kors, vean, estos tienen mixto. Tienen negro, blanco, gris. Todos estos son de tamaño de caballero, ok, de hombre. Y son de solamente 10 dolaritos. Spaulding Nautica, los Nautica más baratitos también, 10 dólares y son 8 pares. Steve Madden para hombre, solamente 8 dólares. Adidas, ya sabemos, todo el tiempo los miramos aquí. 10 dólares y son 6 pares. Zapatos de hombre. Ya andamos en esta sección, así que de una vez vamos a mirar un poquito de ellos, ok. 30 dólares. Estos son pumas en tamaño 8. Vean qué bonitos los colores tan preciosos que tiene. Todos blancos divinos. True. Oh, no, dice Tretan. Pensé que decía True Religion. Iba a decir, mis amigas, hemos encontrado unos zapatos. Pero no. Son de 30 dólares estos. Aquí están otros. Que son pumas de 40 dólares en tamaño 8. Como pueden ver, andamos en tamaño 8. Vean, eso es lo que les digo de los zapatos que se me hacen medio raritos. Porque están saliendo alargaditos de aquí de atrás. Se me figuran como naves espaciales. Algo así. Pero no me hagan gasto. Ya ven que mi imaginación todo el tiempo. Uno se me figuran llantas, los otros naves espaciales. Chanclitas de 20 dólares. De Calvin. Creo que aquí están unos secas. En tamaño 8. Vean, estos eran de 37 y los tienen en solamente 35. No es gran rebaja, pero algo es algo. Y creo que estos se colaron aquí de mujer. ¿Y qué creen? Que no, que son de hombre. 23 dólares por ellos. La marca es Giorgio Brutini. Sí, uy, qué guapos se van a mirar con esos zapatitos. Nike. De 28 dólares. Estos sí son de mujer. Son tamaño 7. Náutica blanco con... Oigan nada más. Blanco con negro y rojo. Y son de tamaño 10 en 30 dólares. Les iba a decir blanco con rojo. Pero no. Es negro con rojo. Pero también tienen blanco, mis amigas. Así que de todas maneras estaba correcto. Estos filas hermosos. Que resaltan. Nada más por ese color neón que tienen ahí. Estos son tamaño 9. Son de... 40 dólares. Y son así. Los detallitos más pequeñitos. Les digo que son lo que más los hace llamativos. Aquí están unos Ralph Lauren. Y que lo digo bien. Ya ven que estos últimos días les he estado diciendo Polo. Polo Club. Este es de 30. Pero son Ralph Lauren. Muy bellos. Y aquí de este lado están otros Ralph Lauren. Estos son en 11 y medio. Pero son blancos. Como pueden ver mis amigas el blanco. Se maltrata bastante aquí. La verdad los clientes no cuidan. Me decepcionan. En estos días festivos. Vieron cómo se hace un tiradero. Ay Dios mío. Queda uno decepcionado. Estas son Adidas. En 9 y medio. De 40 dólares. Siempre jugueteamos en el trabajo. Que todos deberían de trabajar una vez en su vida en una tienda. Para que vean qué cochinero se hace. Y a lo mejor así seríamos más conscientes de cuidar la mercancía. De otros. 50 dólares estos. Que son así. Y son tamaño 10. Son Special Field Systems. Qué diferentes. Son así de la parte de abajo. Como les digo son en tamaño 10. Bien diferentes. Pero así nos gustan los zapatos. Secas. En tamaño 9 por 40 dólares. Pumas. Un poquito diferentes. Un poquito. Es no decir casi nada. Esto es un mucho diferente. Vean esos colores. Qué hermosos. 30 dólares es lo que están pidiendo por ellos. Mis amigas. Todas. Vamos a inclinarnos hacia los tomis. ¿Cómo la ven? Los primeros tomis que he mirado en semanas de hombre mis amigas. Casi no los hemos mirado. Y menos los todos blancos. Nos tienen ahorita castigados yo creo. Estos parece que dicen que eran de 30 dólares. Son en tamaño 9 y son así de bonitos. Pero nos gustan los blancos. 35 dólares por estos. Que también son pumas en tamaño 9. Vean qué diferentes están saliendo. Radísimos. Radísimos. Bueno. Ya suficiente de estar mirando zapatos. Vámonos. Vamos a ver qué más nos ofrece Burlington. Y saben qué. Hoy no les voy a apagar la cámara. Hoy me las voy a llevar conmigo. Si camino yo caminan ustedes. Ok. Wow. Vean nada más. Todo lo que tienen aquí mis amigas. Gremlins. ¿Se acuerdan de esta película? ¿Qué es esto? ¿Son juguetitos? 18 ponencias. Mis amigas la verdad no sé ni siquiera lo que es. Pero es de 10 dólares. Son figurinas. Miren. The Lords of the Ring. Lords of the Ring. WWE. Quiero decir que los que luchan. ¿Verdad? Lords of the Rings. Vean este. Stranger Things. Y aquí tienen más. Esto les encantaría a mis chiquillos. Más de Lords of the Ring. Ese no sé quién es. Ese compadre no lo conozco. Estos son los de Kiss. ¿Ves? ¿Qué cosas? Y aquí está una de Harry Potter. La verdad yo nunca he mirado estas películas. Pero me dicen que están súper, súper. A ver un día de estos cuando tenga tiempo. Me siento a ver una. Aquí tenemos los Travel Kids. Y parece que miro muchos del pingüinito. Que son estos. Son de 15 dólares. Los ISA también que están ahí. Pero a ustedes les gustan los de marca. Les gustan los del Guess. Los de... ¿Qué otros hemos mirado? Team Madden. Chamberlain. Este es de 15 dólares. Y acá tienen rasuradores. Rastrillos. Rastrillos. Ay, ay, ay. Corbatas. No, mis amigas. Hay mercancía para todos. Esta es marca Gallo. Rooster. Dice que es de 8 dólares. Aquí tienen una en guindo de Calvin. 10 dólares. El moñito, vean, de Calvin. En 10. Calvin en gris o plateadito. Se mira casi. Este es de 10. Más del señor Gallo. Muchas, muchas del señor Gallo. Y los cintos. Apenas el otro día miramos cintos, ¿verdad? De hombre, vean. Aquí tienen estos Team Madden. De 11 dólares. Son reversibles. Café de un lado. Ay. No se quiere dar la vuelta. Y negro del otro. Está muy hermoso. Pero la verdad está muy alto. Team Madden también así. Parece que está en negro. Y cafecito así de otro color. Y es reversible también. Es así. 13 dólares por él. Ok. De este lado están todos los desodorantes. Los Axe. Estos son de 7 dólares. Sensitive Shield. Creo que estos son los desodorantes, ¿no? Sí. Son de 4 dólares. Dove. Cremita en 4 dólares. Nivea. Yo aquí compro mis Niveas. Pero estas son de hombre. Estas son de 6 dólares. La mía la mantengo en el baño, mis amigas. ¿Qué ves que salgo? Me empapo de ella. Me encanta. Una de mis cremas favoritas. Un regalito de solamente 10 dólares. Y seguimos. Esto es lo que tienen para este lado. Cajitas. Más cajitas. Unos sillonsotes. Vean nada más que hermoso. Pero ya me imagino el precio de él. No lo tiene. Así que ni siquiera vamos a ir a andarnos agachando ahí. Y llegamos a lo mero bueno. Cócteles. Vean, en forma de esferitas. 6 dólares. De aquí no salemos. Mucha comidita bien deliciosa. Chocolates. Ya saben. Aquí en estas tiendas, mis amigas, traen de todo para Navidad. 10 dólares por esos. Estas ricuras. Que por cierto, les platico que ya no puedo comer chocolate. Estos son de 8 dólares. Con ese reflujo de ácido o lo que sea. Mis amigas, como chocolate y casi me muero. Empiezo con una tosedera. Estos son de 7. Las cosas que pasan uno, ¿verdad? Popcorn. Uy, qué bueno. Soy para cachar las cosas. Esto es de 13 dólares. A petición de algunos de mis clientecitos, aquí va ropa de muchachito. Esta es una Nike en tamaño 10 por 10 dolaritos. Es toda gris. Levi's en 7 dólares. Es así. Vamos a ver qué nos espera encontrar aquí. Esta es una sudaderita, pero es en tamaño pequeño. Del Batman en solamente 15 dólares. Ojalá que encontremos trajecitos. Es lo que quiero. Pero ya para niños, en trajecitos, ya está muy difícil de encontrarlos. Vean, este es tamaño 18, de 17 dólares. También ya es el tamaño más grande que vamos a encontrar para muchachito. Casey en tamaño 10. Esta espuma de 8 dólares. Este, la verdad, no sé qué marca será. Parece que era pieza con algo más. Wax jeans en 8 dólares, pero creo que estos son de niña, ¿no? Se me hace como que están muy cerrados de abajo para un niñito. Bueno, la verdad, así los he mirado que cargan los pantalones. Bien apretaditos. Esta es una chamarrita, era de 60, la tienen por solo 50. En tamaño pequeño. Puma. Dice que es de 20 dólares y es tamaño 6. Es lo único que no me gusta de Burlington, mis amigas, que la ropa está toda revuelta. Todos los tamaños. Una doble de la marca Fila. En 13 dólares viene la negra de manga corta y la blanca de manga larga. Calvin. Esta es de manga larga, pero no está nada gruesa. Es de 9 dólares. Levi Strauss. Slim, tamaño 12. En 12 dólares. Pues saben que mejor me vine a las bolsas. ¿Por qué? Porque me estaba desesperando que todo estaba mixto en la sección de niños. Mejor les grabo el video de niños en Ross, donde sí está acomodado. 25 dólares por esta Betsy Janssen. Es una mochilita. Vean esta que divina. Está de 20 dólares. Y es así. Algo de 33 dólares. Con su animal print. O más bien piel de víbora, ¿verdad? Y aquí están llegando las mochilitas también otra vez así de 33 dólares. Que traen sus agarraderas en la parte de arriba. Y sus correas para colgarse. Bebé en rojo. Súper bella. 18 dólares. Stimadding 43. En esta de 24 dólares. Es esta marca. Y aquí tienen otra en negro. DKNY 50 dólares. Y esta belleza es así. Esta es de la abejita. Son de solamente 15 dólares. Y creo, mis amigas, es una crossbody. Pero trae tres compartimentos. Me encanta cuando traen muchos, pero muchos compartimentos. Están más bonitas. El Baby Yoda en la playa. Esta es de 20 dólares. Qué bonita. Van a estar Tommy con su tarjetero. En 28. Y aquí tenemos a Minnie en plateado. Está rebajada de 20 a 11 dólares. Esta otra también está bonita. 17 dólares por ella. Betsy Johnson de 23. Me acuerdo cuando llegaban muchos de esos y de repente como que pararon. Un Stimadding en 23 también. Viene con un tarjetero. No es un tarjetero. Es una carterita incluida. Seca de 60 dólares. Mochilita así nada más. Bueno, mis amigas. Nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Gracias por estar siempre aquí conmigo. Me encanta andar aquí en la tienda enseñándoles mercancía. Y me encanta que vengan a acompañarme. Muchísimas gracias. Díganme qué quieren que les grabe, la verdad. De las secciones que me digan que les grabe. De eso voy a ir a grabar todos los días en videos diferentes. ¿Ok? 25 dólares por esa. Y aquí tenemos. Donna Butchman. ¿Qué nombre? Que no lo pude pronunciar. De 25 dólares. Me encanta esta. Yes. Como que me la quiero llevar para mi nena. Está hermosa. Vean nada más. La preciosura.